Vamos a hacer la flexión de rodilla, para trabajar todos los discos en su mecánica de flexión de rodilla. Empezamos aquí, lo primero que tenemos que hacer es la flexión dorsal del pie, la punta del pie hacia la tibia, para quitar el gemelo del medio. Y aquí empiezo la flexión, despacio, despacio, respira, respira, respiro. Es importante mantener la respiración, incluso hipervencilamos un poco. Y aquí, en este último rango, poco a poco, vamos poco a poco, flexiono, 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 va, baja, baja, y vamos poco a poco. Poco a poco vamos a ir ganando rango. La máquina nos quita tensión en el último rango, para poder llegar hasta el final, en la máxima flexión de rodilla. Aquí llevo hasta el final y respira, tienes que respirar, respiro, respira, respira, eso, sigo, venga, va, vuelvo, vuelvo de nuevo, muy bien. Entonces aquí trabajo la mecánica, los isquios tienen dos mecánicas importantes, una de las primeras, la flexión de rodilla, y la segunda es la extensión de cadera. Aquí para evitar la flexión de cadera y que el culo se ponga en pompa, elevamos un punto, un punto de la rodilla sobre el banco, ahí, ahí está en el máximo rango. Y ahora vuelvo, vuelvo despacio, despacio, eso es, muy bien. Aquí aguantamos la fase excéntrica, aguanto, aguanto hasta el final, mantengo la flexión de osal del pie para evitar gemelo, eso es. Y sigo hasta el final, hasta el final, aquí la máquina nos pone más tensión en el primer rango, va, llego, llego, va, y ahí, venga, va, vuelvo de nuevo, eso es. Aquí mantenemos pelvis, mantienes pelvis y conforme flexiona rodilla, meto la segunda mecánica que es la extensión de cadera, un punto, solo un punto, para evitar la flexión de cadera y que el culo se ponga en pompa, ahí, ahí. Y ahí el ispio está contrayendo al máximo en todo su rango de flexión de rodilla, el punto de extensión de cadera y vuelvo despacio, vuelvo. Este punto de extensión de cadera es muy importante, porque los ispios ya no solo hacen aquí la flexión al correr, no solo es una flexión de rodilla, sino que hay una extensión de cadera, eh. Es, muchos de los corredores, esa extensión de cadera, focalizada aquí, a nivel de ispio, hay una gran debida, eh. Entonces, va, llevo abajo, muy bien, y vuelvo despacio, de nuevo, flexión de rodilla, flexión dorsal de pie, respira, muy importante respirar, relajar arriba, respiro, 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 meto intensidad, elevo un poco, elevo un poco cadera, un punto, un punto desde aquí, un punto, y ahí, muy bien, aguanto, aguanta, 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 vuelvo, vuelvo despacio, vuelvo despacio. Eso, eso, hacemos seis, siete repeticiones, la que nos permite a la máquina para llegar a meter intensidad, así que los ispios se suban, y metiendo, insisto, las dos componentes mecánicas. Por un lado, flexión de rodilla, aquí, venga, vamos a hacer una más, va, llevo, muy bien, y aquí, venga, va, vamos, aquí la máquina nos pone mucha tensión, eh, vosotros no lo podéis ver desde ahí, pero aquí hay mucha tensión, y conforme voy flexionando rodilla, la máquina me quita tensión para permitir en el máximo rango. El músculo en el máximo rango tiene menos fuerza, nos permite la máquina llegar ahí, llego al máximo rango, aguanto, aguanto, ya están temblando, aguanto, aguanto, y bajo, 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 muy bien, y conforme bajo, voy apoyando, voy apoyando piernas, y llevo hasta abajo, piernas paralelas, controlo, 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 sigo, 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 muy bien, vale, para, fundamental, trabajar el componente mecánico de flexión de rodilla, con un punto de extensión de cadera, en la máxima flexión de rodilla, para evitar la flexión y que el culo se ponga en poco, eh, muy importante las dos mecánicas.